Saludos amables televidentes, para mí un placer estar junto a ustedes en este espacio informativo. El receptor espirituano Carlos Chávez es uno de los grandes talentos de esta posición en nuestro país. Así lo confirman la presencia en un Mundial Sub-12 en el año 2015 y el Mundial Sub-15 del 2018. En ambos eventos acumuló veraje de 333 al pegar en seis turnos un doblete y un triple con dos impulsadas y una carrera anotada. En este año debió ser parte del Cuba que tenía en agenda competir en el Mundial Sub-18 de septiembre en Estados Unidos y que fue pospuesto a causa de la COVID-19 para el 2022. Por ello y con carácter excepcional, en el torneo podrán participar aquellos atletas que tengan 19 años. Lo anterior hace que Chávez sea un candidato de fuerza para estar en su tercera Copa del Mundo en la que se vislumbra como regular mascota en mano y con importante responsabilidad en la parte ofensiva. Antes de que llegue el momento de vestir el uniforme del Cuba juvenil, debe formar parte de la nómina de los gallos para la Serie Nacional 61 en la que se vaticina como el enmascarado más integral, dadas las excelentes habilidades defensivas y ofensivas que posee. Por todo ello es que se considera un talento de cinco herramientas. A pesar de esas cualidades, el muchacho se ha mantenido entrenando en casa para cuando llegue el momento de retornar a los entrenamientos estar en aceptables condiciones. Carlos Chávez mide 1,88 metros y pesa 90 kilos. Además de ser considerado el mejor receptor cubano de la categoría juvenil, también juega con acierto el jardín derecho y la primera base. Todos esos argumentos se lo convierten en una de las perlas de la pelota espiritual. Randy Vasconcelos para este espacio informativo.